Hoy quiero referirme al anacronismo hermenéutico, a esa interpretación paracronista o a ese procronismo subjetivista que está desvirtuando la intención del agiógrafo sagrado, y específicamente en el libro del Apocalipsis que me voy a referir al capítulo 17, y más aún específicamente a los términos ramera y gran babilón. Dado que estas falsas interpretaciones, donde noto a sus predicadores, más que estar evangelizando y anunciando el fin de la revelación, Jesucristo, nos dejan abierto lo que hay dentro de su corazón y aún en su personalidad. Yo noto aquí en estos predicadores ese odio, ese rencor, esa envidia, dando así un parte de tristeza, porque cuando uno sale a buscar en estos videos, palabras de Dios, encuentras son palabras destructivas e incoherentes. No es muy común en mi canal hacer apologías, pero sí quiero aclararte algo y ubicar a las personas de buen corazón en el contexto del escritor del Apocalipsis, y aún más en su geopolítica, y así entenderemos mejor este libro El Apocalipsis es un libro cargado de símbolos que no son fáciles de entender. Lo que sí es fácil es caer en la tentación de manipularlos para justificar cualquier opinión y para atacar al enemigo. De esta manera, algunos han querido interpretar que la iglesia es la ramera y la gran Babilonia del libro del Apocalipsis, utilizando principalmente el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Pero la gran Babilonia, mira el versículo 5 del capítulo 17, es la gran ciudad del destierro de Israel en tiempos del rey Nabucodonosor. Simboliza el poder pagano y la tribulación del pueblo de Dios. Roma, cuando Sarguán escribió el Apocalipsis, Roma era el poder pagano que oprimía al pueblo de Dios. Este pueblo es la iglesia, que ya estaba presente tanto en la ciudad de Roma como en muchas otras ciudades del imperio. Roma era una ciudad impresionante por sus riquezas y sus desenfrenos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también de impurezas de su prostitución. Confronta versículo 4. Siguiendo esta hipótesis, Roma sería la ramera. ¿Por qué? Con ella fornicaron los reyes de la tierra. Confronta versículo 2. Estos reyes, como Herodes, se prostituían con ella para obtener poder sobre alguna provincia del imperio. Otras referencias también se aplican a Roma. Se sienta sobre grandes aguas. Confronta versículo 1. Alusión a su dominio del mar Mediterráneo, considerado como el principal mar del mundo en esa época. Las siete cabezas de la bestia son las siete colinas. Confronta versículo 9. Roma está asentada sobre siete colinas, que son Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio y Aventino. Bueno, ¿Quién sería Jerusalén? San Juan no especifica cuál es la gran ciudad. Podría también referirse a Jerusalén, ya que mientras en Occidente, la ciudad de las siete colinas se refería a Roma. En la cultura oriental a la que pertenece San Juan, Jerusalén era conocida como la ciudad de las siete colinas. Estas colinas son Escopus, no El monte de la corrupción, el monte de la ofensa, el monte de la destrucción, confronta Reyes, capítulo 23, versículo 13 El original Montesión La colina suroeste, también llamada Montesión El monte Ofel Y la roca Donde se construyó la fortaleza de Antonia El número 7 Significa Perfección En los capítulos 15 y capítulo 16 del libro del Apocalipsis Leíamos sobre las siete plagas Las siete copas Los siete ángeles Otros pasajes del Apocalipsis también se refieren a Jerusalén como la gran ciudad en forma condenatoria A sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto Allí donde también su señor fue crucificado, confronta Apocalipsis, versículo, capítulo 11, versículo 8 La ciudad donde también su señor fue crucificado, no puede ser sino Jerusalén También en Jerusalén, la persecución de la iglesia ocurría bajo la autoridad de Roma Allí la ramera cometió las más grandes abominaciones La crucifixión del Redentor y la destrucción del Templo San Juan no especifica cuál era la ciudad Quizás porque en realidad el mensaje se aplica a las dos ciudades Y puede aplicar también a otras El mundo lucha contra la iglesia Esta sufre, pero prevalecerá Sus mártires y santos son sus frutos Así que los títulos de Ramera y Gran Babilonia Lejos de referirse a la iglesia Identifican a sus enemigos La iglesia está en oposición a la ramera Y sufre martirio en sus manos El Apocalipsis Honra a la iglesia por su fidelidad al Señor Hasta dar su sangre en esta lucha Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús Y me asombré grandemente al verla Apocalipsis 17, versículo 6 Hay un paralelo con la antigua Babilonia En la iglesia donde los judíos Y se mantuvieron fieles hasta la amenaza del martirio Ahora es la iglesia la que sufre sus mártires San Juan escribe en el año 95 antes de Cristo Cuando dominiciano perseguía Ferozmente a la iglesia En el Apocalipsis Presenta a la ramera asesina que lucha contra la iglesia fiel que padece sus persecuciones Se trata de una oposición entre el mal O sea, la ramera Y el bien, la iglesia fiel La gran Babilonia Nos recuerda el sufrimiento de Israel en el Antiguo Testamento Nos encontramos entonces Ante un paralelo entre Israel Víctima del poder de Babilonia Y la iglesia Víctima del poder de Roma Pero hay también diferencias Mientras Israel Después de la opresión en Babilonia Debe regresar a Jerusalén La iglesia con el poder de Jesucristo Está destinada a prevalecer sobre la Roma O sea, sobre Babilonia Y desde allí Ha de propagar el Evangelio por el mundo entero La iglesia tiene su sede en Roma Pero es católica Es universal Es cierto que en Roma Que representa al mundo No ha cesado de existir el pecado Está todavía dándose la lucha entre la ramera y la iglesia Es cierto también que el pecado del mundo Contamina incluso a los miembros de la iglesia No estamos todavía en la Nueva Jerusalén No estamos en el cielo Jesús advirtió Que la cizaña crecería con el trigo Y no sería arrancada Hasta el fin del mundo En la visión bíblica Los fieles viven una alianza de amor con Dios Un matrimonio místico La infidelidad de Dios Es por tanto un acto De mujer ramera De prostituta El Apocalipsis Es una advertencia A los cristianos De no caer en esa infidelidad Desde el principio En la iglesia hay santos Pero también hay quienes han pasado Al bando de la ramera Actuando con infidelidad En medio de esta lucha La iglesia continúa propagando el reino de Dios Y los que abren su corazón Reciben la gracia El Apocalipsis presenta A los santos y mártires Como testimonio y fruto de la iglesia Que da nueva vida En todos los siglos La iglesia ha dado este fruto de santidad Que continuará hasta la segunda venida del Señor Este mensaje corresponde al Evangelio Los cristianos estamos llamados a la santidad A ser la sal de la tierra y la luz del mundo La iglesia es como el grano de mostaza pequeñito Pero que crece y es capaz de prevalecer Así la iglesia prevalece sobre el imperio Y crece hasta llegar A los confines de la tierra Es indiscutible Que cuando San Juan escribió el Apocalipsis Ya la iglesia estaba establecida en Roma San Pedro Cabeza visible de la iglesia Había escrito Confronta 1 Pedro 5.13 Os saluda La que está en Babilonia Elegida como vosotros Así como mi hijo Marcos ¿Quién es el que está en Babilonia? Y saluda La iglesia de Roma Es de notar también Que en esta cita De la Biblia San Pedro llama a Marco Mi hijo Haciendo referencia A la paternidad espiritual de Pedro San Pablo También había ya escrito En su carta a los romanos Confronta El libro de Lino O libro de Cleto Que dice La iglesia de Roma Había ya sido coronada Con el martirio De San Pedro Y San Pablo También en Roma Había muertos Ya los primeros sucesores De Pedro Por otra parte El Vaticano Sede de la iglesia católica No ocupa ninguna De las siete colinas De Roma Confronta Versículo 9 Del capítulo 17 Ya que se encuentra Al occidente Del río Tiber Mientras la antigua Roma Con sus colinas Está al este del río Quienes interpretan A la ramera Como si fuese La iglesia católica No tienen La más mínima Ni el mejor fundamento bíblico Caen en una interpretación Arbitraria Como la hizo Lutero En el siglo XVI Para justificar Su ruptura Con la iglesia Es interesante Notar Que el mismo Lutero Rechazó El libro Del apocalipsis Me llama la atención Que el libro Del apocalipsis Sea el fundamento Bíblico Estrella De los protestantes Para anunciar La venida de Cristo Cuando su propio líder Que aún Me da tristeza Hablar y decírselos Pero No tienen Fundamento tradicional No tienen Fundamento bíblico No tienen Tradición eclesial Y es allí Donde caen En ese anacronismo Si bien hemos visto Que sería absurdo Interpretar El apocalipsis Para condenar A la iglesia De su época Como ramera Sería igualmente Absurdo Interpretar Una condena Contra la iglesia En los siglos Posteriores Ya que se trata De la misma iglesia La misma lucha Más bien El texto Continúa siendo Una valiosa Enseñanza Que nos anima A mantenernos Fieles a la iglesia En medio De los Ataques Que nos Hacen Y que nunca Van a cesar Es una advertencia Muy actual Ante Los ataques Contra los que Se mantienen Fieles A la iglesia Fundada por Cristo Y ante los abusos De interpretación De los textos bíblicos Es importante Atender A lo que el mismo Capítulo Nos exhorta Confronta Apocalipsis 17 Mira lo que te dice Aquí Es donde Se requiere Inteligencia Y tener Sabiduría